Continuamos con muchísimos, muchísimos más programas y la música desempeña en un lugar fundamental acá en el programa, acá en vivo, vamos a hablar con los integrantes, algunos de los integrantes de Mona Bondage que se estarán presentando el sábado 4 de mayo, en muy poco tiempo allá en Casamona vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la música, de muchísimos temas más así que directamente los voy a presentar para no perder más tiempo estoy acá con Johnny y con Mía de Mona Bondage ¿Cómo están chicos? Gracias por venir Buenas tardes, bien, bien, bien ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias Todo bien, feliz de que estén acá, porque soy un gran seguidor, ávido seguidor de la banda y la verdad que no dejan de sorprenderme y sus shows en vivo son impredecibles sobre todo, me revitan los shows de Peter Gabriel, que nunca se sabe qué va a pasar o de Alice Cooper Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a grandísimos rasgos sin spoilear? Pero, ¿cuál es el concepto de lo que tienen pensado para esta fecha del 4 de mayo, del sábado? Vamos a presentar varias canciones nuevas que vamos a estar estrenando en esta misma fecha estamos trabajándola en estudio también lo cual nos tienen muy entusiasmados Sí, estamos guardados hace tiempo pero entusiasmados de salir, salir a tocar, que es lo que más nos llena, ¿no? Ensayamos como locos y terminamos extasiados de ensayar y muy contentos de lo que se viene, de lo que queremos mostrar estamos muy entusiasmados Ahí vamos, y hablando puntualmente de éxtasis ¿Cuál es el concepto que están trabajando para estas nuevas canciones? El concepto que se viene trabajando si bien viene de la mano de la misma esencia de lo que es Mona Bondage Hay una cuestión quizás mucho más minimalista que las canciones anteriores o sea, con menos capas de cosas y más concretas en un enfoque en lo que queremos realmente decir y transmitir sin tanto fuego de artificio entonces hemos trabajado las canciones y buscamos las canciones a partir de un concepto quizás mucho más claro entonces, para no dispersar con tantos sonidos y la magia del cine las producciones son mucho más minimalistas y están enfocadas en el formato canción Ahí vamos, y se van a estar presentando en Casa Mona ese lugar es como dice Anei Berneri es un templo pagano, podríamos decir las cosas que ocurren ahí y sobre todo la mística que tiene un lugar que va más allá de los ornamentos o de quien se presente el lugar tiene una energía ahí que es muy poderosa no solamente van a tocar después van a ver DJ y después va a ocurrir algo más y la fiesta sigue y claro no nos van a dejar con ganas de más por supuesto ¿qué más va a haber? cuéntenos un poco acerca de ese sábado y después de nuestra presentación va a estar DJ Dale ¿lo dije bien? lo dije bien o es Dale DJ Zed Dale DJ Zed es una pequeña corrección que nos hizo en algún momento a mí me encanta DJ Dale pero bueno, hay que respetar a como... está bien, como está registrado en los derechos de autor te vamos a llamar como en tu número de documento completamente y continúa entonces la fiesta ese mismo sábado hasta el infinito en nuestra casa creo que desde ya para que todo el mundo vaya entrando en este preciso momento en este mismo instante ¿cuál es la cuenta de Instagram de Mona Bondage? que ahí está toda la información arroba Mona Bondage arroba Mona y bajo Bondage y el Instagram de Casamona es Casamona.oc sí ahí vamos ¿tienes más actividades planeadas en Casamona para dentro de estas fechas venideras? toca Kundo el jueves 2 ahí vamos el 3 vamos a estar con muchos preparativos para la fecha de... para nuestro show, el 4 es una fecha muy especial porque nunca tocamos en casa es la primera vez después de tres años que estamos ahí que es como bueno la Mona tocando en su hábitat natural ahí vamos en la guarida en nuestra guarida y también es un... es hermoso poder anfitrionar más allá desde... del escenario ¿no? o sea quizás cuando hemos hecho algunos shows afuera obviamente que también hay una suerte anfitrionamos pero bueno ahora es como bienvenidos a la casa de la abuela Mona vamos a tocar para ustedes vamos a hacer una gran fiesta para ustedes y vamos a estar divirtiéndonos ahí todos juntos y compartiendo lo cual me parece muy importante en los tiempos que corren ¿no? empezar no empezar pero sostener espacios que funcionen como trinchera donde podamos encontrarnos mirarnos compartir y generar esa empatía y esa cercanía que que hace darnos cuenta del fin que somos lo mismo ¿no? en esta máquina alienante en la que vivimos y y y todas estas cuestiones ¿no? que desde arriba nos están bajando a una data que no da entonces este tipo de ocasiones me parece muy importante para encontrarnos y y eso darnos cuenta que somos todos hermanos es que al fin y al cabo hacia eso íbamos ustedes saben Borges dijo el mismo Borges nada menos dijo que la aventurosa audición de una misma música quienes están absortos en ella son la misma música en sí son la misma persona también y ya que hablamos de diferentes opios off the record la música funciona también como el opio y en estos tiempos es más que necesario sobre todo como trinchera como vos decías la cultura siempre ha estado postergada tanto el teatro el cine como la música solo que este momento es mucho más hostil completamente eh incluso no es casualidad eh el ataque a la cultura a la a la educación pública de de la cual estamos completamente inmersos en esa lucha eh y por eso nos parece tan importante esta fecha en recibirlos en casa eso eh en el castillo podríamos decir completamente también de alguna manera este dragón te invita a su propio castillo es algo atípico es algo fuera de lo habitual la verdad que sí eh y vos que pensabas compañera de todo esto ¿qué tenés para decir yo creo que la calle que te veo también que sos súper comprometida también con todo lo que ocurre en casa mona y con todo lo que ocurre también dentro de la cultura de la ciudad eso hay que destacar no por supuesto creo que eh mona bondage y toda la gente que va también a casa mona todo lo que toda la gente que reúne casa mona es un espacio de resistencia así como vos decís y por algo también se sostiene reúne gente nos conocemos compartimos y es un lugar donde todo el tiempo está abierto al habla a la escucha y a la espera y a la resistencia sobre todo el arte como trinchera y como resistencia están preparando un nuevo álbum están preparando nuevos discos nuevos videoclips en que más allá de esta fecha por supuesto que se aproxima muy en breve ¿en qué trip están metidos con mona bondage? ¿qué es lo que se puede avizorar a corto plazo? ¿cuándo no metido en un trip? ¿cuándo no? ¿en diferentes? no, no, no en un par de trips en un par de trips pero lo que se va a escuchar el 4 son todas todas composiciones nuevas en su mayoría van a estar los clásicos de mona bondage porque a nosotros nos gustan supongo que también las personas lo disfrutan pero traemos traemos muchas cosas nuevas traemos un concepto nuevo así como Jenny dijo pero sin irnos también de de las matices de lo que de lo que nos gusta hacer y también siempre saliendo de la zona de confort ¿no? como experimentando sonidos nuevos texturas nuevas ya estamos grabando estamos maqueteando tenemos muchas ganas también de que lo puedan escuchar en Spotify en YouTube hacer videos siempre está la las ganas de de querer hacer todo lo que queremos hacer pero a fin de cuentas siempre lleva mucho tiempo y siempre lleva llevarlo mejor a a fuego lento a lo que la a lo que la hora necesite en realidad o sea hay un momento también para determinadas cosas y estuvimos no estuvimos tocando en vivo porque queríamos que era un momento para trabajar producciones nuevas canciones nuevas ahora que ya todo eso está tomó su forma tenemos ganas de mostrarlo antes de que salga porque ya bueno no nos aguantamos la manija y queremos compartirlo con ustedes y y ver ahí qué pasa ¿no? en el cara a cara ¿no? porque también eso es una una de las cosas más hermosas de hacer canciones que es cuando más allá de grabarlas y todo eso ¿qué pasa ahí? ¿no? o sea en el cara a cara y en el aquí y ahora también completamente en una era de tanta virtualidad constante donde parece que estamos cada vez más alejados y cada uno ve las cosas cuando quiere y en el momento que quiere encontrarse en el mismo lugar cara a cara piel con piel la verdad que hoy en día es algo invaluable eso está llegando al orden de lo atípico es que lo que le da sentido realmente ¿no? porque uno no puede saber qué genera ni tampoco ni quiero saberlo ni queremos saber qué genera lo que lo que grabamos pero sí al momento de subirse a un escenario cuando uno muestra las canciones o cuando uno mejor dicho compone una canción la hace desde el lugar o la hacemos desde ¿qué queremos decirle a los que están ahí adelante? ¿qué es lo que queremos nos generar e interpretar? ¿no? y ahí ahí está la magia o sea ahí se genera catarsis tanto para el que está ahí abajo como para nosotros y se genera toda esa cosa que es una maraña que hermosa y que ni sabemos ni queremos saber de qué se trata también ¿me entendés? o sea es como que lo dicte el momento completamente no solo la música sino toda la ambientación de las luces de qué sé yo el humo hay una puesta en escena sí la puesta en escena bueno Casa Mona tiene la particularidad de de tener una mística puertas grandes tiene ventanas muy grandes también tienen espacios grandes bueno el espacio donde vamos a tocar es relativamente nuevo sí así que podemos decir que es una experiencia inmersiva sí va a ser una experiencia o sea y obviamente como como es el primer show de la banda estamos tratando de de generar algo que nos haya generado con experiencias anteriores que de otras bandas ¿no? entonces estamos estamos trabajando en darle una vueltita de rosca para que hacerlo mutar exactamente ahí vamos ahí vamos si ustedes están manejando les puedo explicar todos nosotros los que vamos a ir el sábado 4 de mayo entonces díganos ustedes en donde recuérdenos la fecha ahí a su cámara el 4 de mayo en Casa Mona a las 9 horas después de nosotros dale DJ set dale DJ set lo dije bien y los tickets los pueden sacar entrando a nuestra bio ¿no? ahí vamos ahí está el link para sacar las entradas ahí hay atención en monavión bajo mondage y ahí hay un link para comprar los tickets exactamente y hay una atención personalizada etcétera genial ¿a qué hora empieza más o menos todo esto? ¿a qué hora tendríamos que estar ahí? 21 horas 21 horas está anunciado ahí vamos ahí hay que estar si el flyer dice 21 anda llegando a esa hora de eso se trata puntuales y termina toda esta aventura más o menos hasta qué hora así le avisamos a nuestros papás para que nos vayan a buscar eso no se sabe después te avisamos 12 de la noche termina después le mandamos un mensaje 12 de la noche y no sabemos de qué día ahí vamos te desconoce la fecha y día de terminación mejor así muchas más ganas nos dan vamos a irnos con la sesión un besito a la monita por supuesto que sí le mandamos donde más les guste y vamos a irnos escuchando un poco de la sesión de la sesión de la última la última que hicieron la próxima van a venir a cantar van a venir a tocar en vivo a live es promesa comprometido nos comprometo al aire al aire frente a todo el país que nos están viendo por flow inclusive van a venir la próxima a cantar y nos vamos a dar ese lujo acá por lo pronto vamos a esperar un poco hasta el 4 de mayo mía Johnny gracias por venir gracias a vos por la invitación un lujo vamos a una breve pausa y antes escuchamos un poco de esta sesión un pequeño adelanto de todo lo que va a ocurrir el sábado 4 de mayo con Mona Bondage en Casa Mona ya volvemos en breve y y y y y y y Gracias por ver el video.